Y solo espero que me dejas decir para no vivir desesperado Y solo espero que me digas decir para no vivir desesperado Que me la paso pensando en ti, caritas son las que viví a tu lado Que me la paso pensando en ti, cuando me hiciste comer un pescado Yolanda, sabe que te quiero Yolanda, que por ti me muero Yolanda, sabe que te quiero Yolanda Y me desespero Yolanda 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 Así lo bailan en Zacatecas se le dan Sign also Así, así, así Yolanda Yolanda y y y y y ¡Gracias! Solo espero que me digas que sí, para prohibir y desesperar Solo espero que me digas que sí, para prohibir y desesperar Porque me la paso en el santo de ti, la linda suerte es que vine a tu lado Me la paso en el santo de ti, porque me hiciste con la linda Es que a ti, Yolanda, ¿sabe que te quiero, Yolanda? ¿Qué por ti me amaron, Yolanda? ¿sabe que te quiero, Yolanda? Y me desespero, cambiamos el ritmo, sin soltarse, sin soltarse, por favor, sabrosito Así que la tupia sabrosa dice ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Estoy muy bystando, tirando, tirando la risca! ¡Gracias! ¡Gracias, egentligen! ¡Gracias! Después de tus pies, evitamos algo con necesidad de palabras, perdona, bebé. Si una vez dije que te amaba, voy a vivir conmigo. Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensiste a bailar. Si una vez dije que te amaba, y que conmigo abrigada. Si una vez dije que te amaba, no lo voy a hacer, bebé. Y que cómo te sacase, bebé. ¡No! Un cuantito. V recommend. Un tronco. Un tronco. Eso es un exponente conmigo. Cuidado, cuidado. Y una vez dije que te amaba, aún lo llevo a hacer Y ese error es cosa de ayer Y ese error es cosa de ayer Y ese error es cosa de ayer